No sabés qué comprarle a mamá, apurate porque las mejores botas, camperas y carteras de cuero legítimo están en Cuero González. Vení a Cuero González, tenemos todo en cuero, campera, mocasine, botas, zapato de vestir y carteras. ¡Ojo! Todos nuestros productos son en cuero vacuno legítimo. Y lo más importante para mí es que tienen talles grandes, hasta 6XL. Otra cosa clave, hasta 12 cuotas sin interés y grandes descuentos en efectivo. Muy importante, que no es que tiene dos o tres modelos, ¿viste? Generalmente la campera de cuero son dos o tres. Sí, tres cortes siempre iguales. O los zapatos, no hay tanta variedad. Acá la variedad que hay es tremenda, variedad en colores, en modelos. La campera con capucha, bueno, esa es directamente, hasta yo parezco lindo. Flecos y tachas. Pavón 830 en Avellaneda, ahí al toque de Barracas. El Facebook es Cueros González, atienden de 10 a 18. Metete en el Facebook y mirá, el mejor cuero argentino está en Cueros González. Y está en Avellaneda, y está cerca de Capitán. Para que vos puedas ir con el auto. Están muy baratas, ¿eh?